El sacerdote y poeta Ernesto Cardenal cumplió ayer 93 años de edad y celebró su cumpleaños con una lectura de poemas realizada a través de un medio muy peculiar. Franklin Villavicencio nos cuenta la historia. Señor, recibe a esta muchacha conocida en toda la tierra con el nombre de Marilyn Monroe. El poeta Ernesto Cardenal ya no solo ocupa los atriles y las plazas para declamar sus versos. Ahora también los lee desde su tablet y a través de Facebook. Al perderte yo a ti, tú y yo hemos perdido. Yo porque tú eras lo que yo más amaba y tú porque yo era el que te amaba más. Pero de nosotros dos, tú pierdes más que yo. Porque yo podría amar a otras como te amaba a ti, pero a ti no te amarán como te amaba yo. Más de 6.000 usuarios vieron y escucharon a Cardenal declamar tres de sus poemas más populares en la víspera de su cumpleaños 93. La efeméride también se celebra con la publicación de su último poema, titulado Así en la Tierra como en el Cielo. No sé de nadie en el mundo que esté escribiendo una poesía inspirada en la ciencia. Uno de esos poemas que son, digamos, científicos o inspirados en la ciencia es el que acabo de escribir que Así en la Tierra como en el Cielo es sobre el cosmos, sobre el misterio de la creación. La creación de Dios que cada vez se nos revela más grande. Y ese es el tema del poema. El poeta reveló que se trata de una continuación del Cántico Cósmico, considerado uno de los libros más importantes que ha escrito en la última etapa de sus obras. El Cántico Cósmico lo tuve que publicar porque ya tenía mucho tiempo de estarlo escribiendo, pero después he seguido escribiendo poesía científica, más que cualquier otra cosa leo información científica que me inspira los poemas, digamos, de actualidad, de lo que se descubre cada día de nuestro mundo, de nuestro universo, de nuestra creación y de nuestro creador. A sus 93 años, Ernesto Cardenal sigue escribiendo poesía y probablemente este no sea su último libro. A mi edad no planeo nada. ¿Pero seguís escribiendo? Cuando tengo algo nuevo que decir, cada vez menos, más con menos frecuencia. A los 93 años este señor no deja, no va a dejar, yo creo que hasta el último día de su vida, no va a dejar ni de leer ni de escribir. Así en la tierra como en el cielo, será presentado oficialmente el 13 de febrero durante el Festival Internacional de Poesía en Granada. Por un día, Cardenal tendrá que interrumpir su rutina. Siempre estoy escribiendo, no me queda otra cosa, leyendo bastante y escribiendo cuando tengo algo nuevo que escribir. Todas las semanas le llegan a su casa revistas y libros, en su mayoría relativos a la ciencia. Por las tardes, su asistente, Luz Marina Costa, le descarga en su tablet los artículos que lee en su dispositivo digital. La hallaron muerta en su cama con la mano en el teléfono y los detectives no supieron a quién iba a llamar. Fue como alguien que ha marcado el número de la única voz amiga y oye tan solo la voz de un disco que le dice Wrong Number. O como alguien que, herido por los gángsters, alarga la mano a un teléfono desconectado. Señor, quienquiera que haya sido el que ella iba a llamar y no llamó, y tal vez no era nadie, o era alguien cuyo número no está en el directorio de los ángeles, contesta tú el teléfono. El libro Así en la tierra como en el cielo está disponible en una hermosa edición de Anamá Ediciones y pueden ver en su totalidad el video de Facebook Live que el poeta protagonizó en la página www.facebook.com plecapoeta.ernestocardenal. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!